DJ Navarra 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 La mi mujer, la mi niña Dios mío, ¿qué será esto? Mi única lectura Yo me estoy quedando muerto Dios mío, ¿qué será esto? Mi única lectura Yo me estoy quedando muerto Ya no me enamoramos Ya no me enamoramos Yo lo hice una vez Y lo comí va a volver Yo lo hice una vez Y lo comí va a volver Y lo conmigo 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 va a volver Vamos a romar, me ha robado el alma tu amor Choco, choco, choco caña Tú eres la reina de mi entraña Porque la quiero, la quiero, la quiero Porque la quiero, la quiero, la quiero Desde que me gustó un tonero Porque la quiero, la quiero, la quiero Porque la quiero, la quiero, la quiero Desde que me gustó un tonero Luz del amanecer, del amanecer, del amanecer Llama a mi puerta y a ver que me te hacen Por lojita no ponerte bien Todos unidos pidiendo policía Que no tengas mi guacalé Tu dice, dice, dice Tu dice, dice, dice Quiero yo, ay, lo que me llamo Quiero yo, ay, lo que me llamo No cuidas con mi amor, mi amor, mi amor No crees que confío conmigo, conmigo Mira que lojita no es tanto bueno Mira que lojita no es tanto fin No crees que confío conmigo, conmigo, conmigo Mira que lojita no es tanto bueno Mira que lojita no es tanto fin